Es un hombre muy pesado y no está inventado No ocupa de eso, las pruebas ya les ha dado Siempre anda acuareado y defiende su puesto Es un jefe de hace tiempo, varios pusieran el puesto Se necesita ser de mucha inteligencia Pa' llegar a eso No es fácil llegar tan alto como lo he logrado A base de esfuerzo He superado traiciones y muchas misiones que yo me propuesto De comisos millonarios, millones en efectivo No me han pesado los verdes, los que me han pesado Familia y amigos Reconozco que son buenos pa' hacer su trabajo Toditos los niños Operación Antidrón Es más de veinte meses que de andar conmigo Le pusieron un gran nombre A la operación que hicieron Emperador imperial Así le llamaron La DEA y los fueron Madre Guzmán, aquí andamos siempre en la pelea Y con la frente en alto Desde diez años zambada Les mando un saludo También un abrazo A quien estoy con ustedes Mi gente está a su mercedes Y mi poder no se acaba Porque el compromiso Está con ustedes Traigo gente ajuareada De todo calibre Son todo terreno Barret, bazucas, granadas Las puertas bajadas También muchos dueren Por si alguien quiere llegarme Se va a ver correr la sangre No solo por las buenas Pero por las malas Mejor ni le muevas Es un imperio muy grande Que yo he formado de hace mucho tiempo Con trasbandidos y espías Y pa' mucha gente Les doy un consejo Si quieren llegar a viejos Tienen mucho su pellejo No se me amane Y se enrede Pa' Víctor Emilio Es alto ese precio Es alto ese precio Lo Madre No se me amane